Bueno amigos, pues hoy es sábado 28 Ya fui a recoger el hielo seco para la quinceañera que tenemos el día de hoy Y ya estoy llegando al parque donde vamos a poner pantalla para transmitir la película de Coco Va a ser aquí en este parque, se llama Roosevelt Park Vamos a ver la primera vez que me piden el servicio de la pantalla para transmitir una película Espero que, como lo estoy planeando, pues me funcione Compre un DVD, rente la película Y pues vamos a ver, esperando que, como les digo, pues me funcione de esa manera Que vamos a estacionarnos y ahorita vemos como le hacemos A ver si no me regañan por meterme al pasto Pues aquí es a donde se va a llevar el evento de Día de los Muertos Tenemos al amigo Rolly El organizador del evento Y pues la pantalla va a ir de ese lado En esa carpa de ahí La luz me dijeron que la voy a tomar de acá de los baños Como les dije, ocupo dos líneas de luz Para esto todavía no los abren Que voy a empezar a descargar lo que es la pantalla Este es el tercer año que hacen este evento Bueno amigos, pues aquí ya terminamos con lo de la pantalla Les voy a mostrar rápido como quedó Se voy a proyectar la película de Coco Le pusimos 10 paneles Un bajo de 1 a 18 Una bocina de 15 pulgadas Y pues compré el DVD Puse la Mixer Numer que tenía antes Aquí sale el HDMI para el procesador de video Y el audio pues sale al canal 1 de la Mixer Así es como quedó la conexión del día de hoy Y así es como se mira la película La van a transmitir en la tarde, a las 5 de la tarde Así es como quedó Nos vamos a la quinceañera a conectar Amigos de YouTube, pues hoy es domingo Y es el último día del festival de Día de Muertos Les voy a mostrar para lo que pusimos la pantalla La pantalla se puso en esta carpa Así es como está ahorita El festival Y así es como está la película Aquí ¿Qué es lo que está pasando? ¡Andy! ¡Andy! ¡Oh, I'm sorry! ¡I'm sorry! ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿No creas que por caer cauto Yo no tengo Corazón de grande También de dolor Se canta Y llora más Cuando llora Ya no se puede También de dolor Se canta Y llora más Cuando llora Ya no se puede Y llora más 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 Llevar los viejos muertos De la extensidad De Traron Rapids A continuación Tenemos otro espacio Para que nos sigan Contando su historia Yo quiero compartirnos ¡Gracias!